La gente está preparándose para esta actividad de esta mañana, pues estamos en la entrada principal, queremos llevar esta información hasta sus hogares, del inicio de la apertura de este centro de votación acá en el Colegio Valle Verde de la zona 15 de Guatemala. Las elecciones del pasado domingo 16 pusieron a prueba a los guatemaltecos en su proceso electoral 2019 y elegir a sus autoridades municipales, legislativas y presidencial. Así es mi gente, por medio de nuestro enviado especial, nos presenta el siguiente resumen del proceso vivido en estas elecciones en tierra chapina. Pues ahí ya ustedes están viendo la parte de las urnas de los votos donde cada color de papeleta hay un color blanco, hay un color rosado también que es para uno de los candidatos, un color verde, donde el ciudadano pues ha seleccionado cinco papeletas, verdad, amarillo y el color celeste que es el último que está dentro de esta urna. Satisfecho, tranquilo y bueno, lo que Dios también diga, esto es lo que uno espera de que sean iluminados por la voluntad de Dios y sea quien sea, quede quien quede, pero que sea de honestidad, que sea de conciencia y que se trabaje pues por los problemas que tiene Guatemala, que tenemos los guatemaltecos y Dios, Dios nos va a ayudar. Creo que cada ciudadano es libre de emitir o no emitir el el voto, pero el ejemplo no es libre. Los que somos adultos tenemos que dar el ejemplo a las nuevas generaciones de que cumplimos con deberes cívicos y los jóvenes deben de demostrar su coraje, su valor, su espíritu también acudiendo al voto. Si todos los guatemaltecos cumplimos podremos ir perfeccionando nuestra democracia, porque entonces el voto será plural y representativo, no de grupos sino del pueblo en general. Bueno, responsabilidad de nosotros, nosotros somos la fuerza que ahorita tiene el país, verdad, que va a tener y es sumamente importante que no dejemos esto al azar, sino que hemos tenido suficiente tiempo para leer, para revisar todo. Entonces creo que es sumamente importante, es el país que nos corresponde, es por lo que estamos nosotros trabajando y todos los días nos levantamos y como jóvenes y como futuros padres y todo, es muy importante nuestra decisión. En su mayoría, los centros de votación fueron aperturados a las 7 de la mañana, como es el caso que vivieron los votantes en el Colegio Valle Verde, en la zona 15 de Guatemala, donde también Sandra Torres, candidata que la última encuesta le brindaba el primer lugar, emitió su voto. También nuestro equipo viajó al municipio de San Pedro de Zacatepeque, a 86 millas de la ciudad de Guatemala, un lugar donde las mujeres se resisten a perder su tradición y vestimenta indígena. Fíjese que acá están conformadas de cuatro mesas, son 1.600 votantes, hasta el momento llevamos 822 votantes, entonces ya prácticamente faltan como 700 y algo de personas, yo espero que vengan todas. Zacatepeque, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es la característica de este municipio? Este municipio la caracteriza por ser la cuna de la maquina. O sea, estamos hablando del traje. Del traje y aparte de eso, de la ropa. Aquí se fabrican pantalones, camisas que son exportadas a los Estados Unidos. En este mismo lugar registramos el proceso de votación que los niños y jóvenes zacatepequenses ejercían como los adultos. El voto para elegir presidente. Pues uno de los primeros pasos es para que los niños aprendan a votar, primero se tienen que empadronar, recibir un documento. ¿Por qué? Porque ese es el documento que es el simple para que uno se registre en empadronamiento, en votos, etc. Yo sé que la verdad es que esta es una bonita oportunidad para que ellos vayan aprendiendo a emitir su sufragio en este caso, más allá de inculcarles a ellos que es un derecho cívico, una obligación y un derecho que tenemos para que ellos desde ya se vayan inculcando como es la forma de elegir a nuestras futuras autoridades, ¿verdad? Para que ya en el futuro, cuando ya están grandes, pues ellos ya sepan el proceso, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe... Pero no es problemático tener cinco papeletas para ti, por decirlo así, cinco papeletas que diputado, alcalde, presidente y bueno, no sé. Exacto, la verdad que sí, es un poquito complicado y conocer a todos, a todos y el plan de trabajo de cada uno de ellos es un conflicto complicado, ¿verdad? Pero sí debemos de ver la manera de cómo poder informarnos referente al trabajo de cada uno de ellos para poder tomar una mejor decisión. Por la tarde constatamos el centro de votación ubicado en el estacionamiento de la plaza central en la zona 1, donde pudimos observar el cierre de las urnas y parte del conteo de las papeletas. Es correcto, hay un proceso donde ellos tienen que confrontar, ¿qué significa esto? Que ellos tienen, ellos recibieron ciertas boletas y fueron contadas. Estas boletas, en este momento que ellos están ya realizando el conteo, tienen que ser exactamente igual a la cantidad que ellos recibieron, no pueden haber faltantes ni tampoco sobrantes, ¿sí? Entonces, ellos están realizando este proceso, dentro de este proceso pues hay votos de papeletas que no fueron utilizadas, que esas pues llevan un sello de no utilizado, ¿sí? Adicional hay parte de votos nulos también y están los votos que cada representación política tuvo, ¿verdad? Digamos que el tiempo realmente va a depender de cada mesa porque el padrón sí venía para 400 personas, pero la afluencia fue diferente en cada mesa, ¿sí? Al final el centro alcanzó poco más del 60% de votantes al final de la tarde, entonces ahorita los señores de juntas receptoras están realizando los conteos respectivos para poderlo ver. Recordemos que son cinco elecciones y por cada elección hay que presentar las boletas con los señores fiscales para que ellos den fe de esto. Al finalizar esto van a estar llenando un acta que es transmitida vía electrónica y posteriormente entregada hacia ya la parte central del tribunal para finalizar el proceso. Estamos hablando más o menos de que este proceso puede tardar o bien desde este momento hasta la una de la mañana o poco más, ¿sí? Realmente va a depender de qué casos se vayan presentando cada mes. Los resultados preliminales de las elecciones celebradas el pasado domingo en Guatemala apuntan a que ninguno de los 19 candidatos a la presidencia alcanzaron la mayoría necesaria para definir en esta primera vuelta al próximo mandatario del país. Sandra Torres y Alejandro Yamatei se enfrentarían el 11 de agosto en segunda vuelta en los comicios presidenciales del país. Al momento de elaborar nuestro resumen, se habían escrutado más del 90% de los votos. Los resultados preliminares indican que Torres obtendría un 25% de los votos, 10 puntos más que el conservador Yamatei. En la ciudad de Guatemala, apoyado por Cecibel Alfaro, en el Parque Central Zona 1, Baltasar Ventura.